Del 16 al 19 de noviembre se llevará a cabo en la Ciudad de México la quinta edición del Festival Internacional de las Luces, el cual ofrecerá recorridos por 21 puntos artísticos ubicados en distintos sitios del Centro Histórico durante cuatro noches llenas de proyecciones monumentales, videomapping, esculturas de luz, instalaciones, cine y música. Este año más de la mitad de la programación del festival fue realizada por artistas mexicanos pues el Filux es un festival que no solo expone piezas que utilizan la luz como lenguaje sino que desarrollan gran parte de sus contenidos mediante su laboratorio Filux Lab. Va a hacer que la gente tenga cuatro días muy atractivos para salir a las calles, para disfrutar de la ciudad, para vivir a la ciudad. Me parece que es una gran experiencia que no se pueden perder pero además la experiencia de salir de casa, de recorrer las calles, de ir a las galerías, de disfrutar las luces y de vivir y vibrar en la Ciudad de México. Con información de Juan Carlos Castellanos y Frida Falcón e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.